Hola, bienvenidos. Bienvenidos a, bueno, no sé, a este nuevo proyecto, vamos a llamarle así. Es una idea que tengo desde hace mucho tiempo y que espero que a todos vosotros os guste, sobre la de acercar y compartir entre todos experiencias y historias que nos hayan ocurrido. ¿Por qué? Mira, yo os digo, hace mucho tiempo que llevaba dando vueltas en mi cabeza sobre hacer algo nuevo, hacer algo emocionante, algo que nos lleve a todos a encontrarnos en un punto y a disfrutar de todas las cosas que nos han sucedido, que nos han pasado, que hemos vivido. Y bueno, pues como no puede ser de otra manera, yo empiezo con mis cosas, mis historias. Me gustaría que estas historias que yo voy a compartir con todos vosotros de muchas maneras diferentes, primero se acercaran a mí y segundo, consiguieran de alguna manera emocionaros y consiguieran ser punto de partida para, o disparadero, para que todos nos concienciemos en vivir todas las experiencias nuevas que podamos. Y me explico por qué estoy pensando esto y por qué quiero conseguirlo. Ya os digo, hace mucho tiempo que estaba pensando en todo esto. Ayer, justo ayer, leí un post en Facebook de una amiga de Facebook, Nuria, que ponía el trozo de una película, como post, ponía el vídeo muy corto de un trocito de una película que se llama Intocables. La película es maravillosa, a mí me encanta. Y me encanta no solo porque uno de los protagonistas está en silla de ruedas, eso me da igual. Me encanta porque esa persona que está impedida en silla de ruedas, además yo creo que está tetrapléjica o solo puede mover el cuello y un poquito el brazo. Bueno, pues esa persona que se encuentra en tan grave estado, tiene una vida tan plena, vive una vida tan plena, vive una vida tan, llamámoslo entre comillas, exitosa, que es con lo que me quedo yo de esa película. No voy a entrar a contaros la película porque entonces no tiene gracia. La tenéis que ver vosotros. A mí esa película me llamó la atención porque en su banda sonora hay un tema de Ludovico y Naudi y es tan maravilloso ese tema que dije, oye, pues, dijeron, esta es la banda sonora de una película. Y dije, pues esa película la tengo que ver. Y me llevé la gran sorpresa, ¿no?, de encontrarme con el pastel que me encontré. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque cuando yo hablo de historias y hablo de experiencias a vivir y hablo de que me gustaría que esto que voy a contar yo sea un aliciente, un motor, un punto de partida hacia el deseo de vivir todas las experiencias que podamos y más, es porque en la vida y en esa película se demuestra más que nunca la felicidad, la verdadera felicidad, no la del momento de éxtasis, sino la felicidad de sentirte en paz contigo mismo, de sentirte bien, de estar bien tú, más allá de que los demás estén bien o de que tú estés bien porque los demás están contigo. Estar bien tú se consigue, o por lo menos yo lo he conseguido, gracias a las experiencias que vivimos. Todo el mundo vivimos experiencias, está claro. Lo que ocurre es que hay experiencias que por repetitivas son rutinas, hay experiencias que no nos gustan, hay experiencias que quizás sean muy especiales, pero para nosotros, para nuestra esencia, para nuestra forma de ser, tampoco tengan mucho sentido. Pero si consiguiésemos vivir experiencias que fuesen importantes para nosotros, que nos llenaran por dentro, que nos hicieran sentir que esto que estamos viviendo es especial y tiene sentido, nuestra vida cambiaría como de la noche al día. Es decir, no hay nada en la vida, el dinero, el trabajo, el amor, la salud. Sí, la salud sabemos que es evidentemente fundamental para todo lo demás. De la salud arranca todo, pero si tenemos esa salud, el dinero, el amor, el trabajo, la familia, exactamente no son los que nos da la felicidad. La felicidad nos la da las experiencias que vivimos gracias al dinero, al amor, a la familia. Eso es lo que nos da la felicidad y eso es lo que nos llena por dentro y eso es lo que nos alimenta, lo que nos construye, lo que hace de nosotros lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Las experiencias. Por eso, en este proyecto que yo por ahora le voy a dar el nombre de historias, ya veremos con el tiempo si lo vamos cambiando, en este proyecto yo quiero conseguir que mis historias, que mis sucesos, que mis experiencias sirvan para que vosotros queráis arrancar una trayectoria paralela en vuestra vida para vivir experiencias, para sentir, para reproducir conductas o cosas, momentos, instantes, que sirvan para que vosotros también despertiquen por dentro. Eso es lo que me gusta de que necesites. Porque sé que haciendo eso, pero es que de aquí esa felicidad que nosotros cada vez llamamos ya viene de camino y está hecho. Entonces, bueno, pues me gustaría que este proyecto hoy arrancara aquí y que fuera del gusto de todos vosotros. Este proyecto va a tener varias formas de llegar a vosotros. La primera va a tener su reflejo en el canal de YouTube. Ya sabéis que tenemos un canal de YouTube de Agalir Ediciones en el que, bueno, pues solemos poner ciertos vídeos hablando de nuestros proyectos, de nuestras iniciativas solidarias, de aquellas cosas que no suceden en torno a esta historia de editorial, de literatura, de solidaridad. Y bueno, si las historias que voy contando tienen algo que ver con eso, caerán en el canal de YouTube. Y las historias que cuento son más personales, son más íntimas, son más mías de mi vida sin que vaya alrededor del trabajo, pues irán en el canal de Inaurdan, que lo tengo ahí hace años. No lo he usado y creo que es el momento de empezar a usarlo y de empezar a rellenarlo de quizás de pequeños trocitos de magia. Van a necesitar de vuestro apoyo, de vuestra fuerza y sobre todo de que compartáis con nosotros vuestras historias. Es decir, yo voy a contar las mías en estos canales, pero también quiero que vosotros compartáis las vuestras conmigo. Digáis lo que os parece, deis vuestra opinión acerca de lo que yo he contado y sobre todo que sea una máquina en ebullición constante, un feedback entre vosotros y yo para que esto tenga sentido. Si eso no ocurre así, pues esto no tiene sentido. Contaré tres historias y lo dejaré porque creo que... O sea, con eso la gente que se suelen poner en una hoguera en las películas, se sientan y empiezan a contar historias. Eso tiene sentido. Eso despierta en los demás. Las ganas de querer vivir cosas parecidas. Esa es la historia. Es inyectarnos mutuamente energía vital para poder experimentar lo que es las ganas, la esperanza, la ilusión. Eso es lo que es, de verdad, un tesoro enorme. Y me gustaría que ese tesoro nos lo fuéramos pasando. De muchas maneras. Mira, podéis poner un like y darle a me gusta. Podéis suscribiros al canal porque eso significará que cada vez que colguemos un vídeo os llegará un aviso cada vez que abráis YouTube diciendo que esta persona ha colgado un nuevo vídeo y vosotros podéis pasar a verlo. No os va a molestar ni en el email ni en ningún sitio. Así que, un like, suscribiros y darle a la campanita para que todos y cada uno de los vídeos aparezcan en vuestro YouTube con el aviso de que no han sido colgados. Pero es que no solo me voy a hacer suscribir al YouTube. También creo que las historias guardan un gran poder si no vemos las imágenes pero escuchamos el audio. Mirad, muchas veces yo en las películas lo suelo ver, que a las películas no dejan de ser un contar historias. Todo el mundo dice lo importante que es ver, ¿no? Tú vas al cine y ves. Ves la película, ves los efectos especiales, ves las miradas, los ejércitos, los coches, las naves espaciales, los combates, ves. Pero no nos damos cuenta de lo importante que es escuchar, oír. Y ese escuchar y ese oír es fundamental. Y si probad hacerlo, ved una película y quitarle la voz, se queda sin sentido, se queda sin profundidad, se queda sin fuerza, se queda sin dramatismo. Cuando hay una persecución de coches, nos parece que lo más importante es lo que estamos viendo, los coches que se están persiguiendo. Mentira. Lo más importante es el sonido, los derrapes, las aceleraciones, el ruido del motor. los golpes, las explosiones, eso es lo importante, eso es lo que nos tiene en un vilo. La imagen, sí, pero no. La imagen no nos tiene en un vilo. Lo que de verdad nos ahoga el corazón es el sonido, es el ruido. Y por eso también estas historias verán su reflejo en nuestro canal de podcast. Así que, lo dicho, pues, estos vídeos van a tener reflejo en YouTube, en el canal de Agalir o en el canal de Ina Hurdan, que ya os lo presentaré en breve, van a tener su reflejo en el podcast, en el podcast de Agalir Ediciones, en el que vamos a reflejarnos, vamos a echar también todo, nuestra carne en asador, el podcast cristalizando, ya lo conocéis, ya hemos colocado bastantes archivos en dicho podcast y vamos a intentar que de una manera o de otra os llegue y os sirva, como he dicho, de punto de partida a ese deseo compartido que quiero conseguir de querer vivir más experiencias, más historias y más instantes maravillosos en las vidas de todos nosotros. Así que, espero conseguirlo, espero que os guste y nada, en breve lanzo la primera historia que tiene mucho que ver con los pájaros, con los libros y con mi amiga Sara de Pamplona. Es que arricasco a todos y paso lista, os quiero ver aquí, eh, hago... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!